¡Viva Venezuela, mi patria querida! 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 Sitio con una gastronomía muy variada, siendo los platos principales, los diferentes tipos de embutidos elaborados con carne de res y de cerdo, tartaletas y tortas con frutas propias de la región y chocolate caliente. ¡Una delicia! Y al bajar por la bella montaña llegamos al pueblo de la Victoria, tierra de luchas heroica y siempre joven. En ella el monumento José Félix rida su monumento a la juventud, como es conocida la batalla del 12 de febrero de 1814. Se erige como un faro de esperanza e inspiración, recordándonos el triunfo del pueblo venezolano ante el colonialismo. Tierra del joropo aragüeño, arpa maracaybuche es una sala que vibra al compás el arpa de cuerdas de metal, siendo grandes referentes los maestros Ciro Pimentel, Pedro Sanabria, Alfredo Sánchez y los cantadores Pablo Emilio Ramírez y Aristides Villamizar. Aragua ofrece la entrada a los llanos huariqueños, por lo que la presencia del arpa llanera puede percibirse fuertemente en todo su territorio. Villa de cura tierra donde inició su carrera política el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora y donde el arte de la talabartería ofrecía todos los implementos para los llaneros, quienes paseaban arriando el ganado hacia los grandes mataderos. Legendarias son la fiesta Teporopo en Guiripa por San Casemiro, donde según cuentan, mataron a Tirpa. Grandes creadores han nacido en estas tierras, Luis Laguna, Lencho Amaro y Henry Martínez, músicos quienes enriquecieron los géneros tradicionales, como el vals y el merengue sin traicionar la venezolanidad. De Tata, el cantista mayor de la pureza, Francisco Pacheco. La espiritualidad de los pueblos indígenas se conserva en fiestas rituales como la llora de Suata y la victoria, con la que se conmemora el Día de Muertos, celebrando la vida. Aragua vio nacer a grandes próceres quienes lucharon por un sueño de libertad e igualdad. La presencia de Bolívar aún se siente al visitar la población de San Mateo. La artesanía local, el reflejo del ingenio del pueblo aragüeño, se manifiesta en tejidos multicolores, cestería fina, muebles y tallas de madera que narran historias y leyendas. Aragua es sin duda un destino que cautiva con su belleza natural y la amabilidad de su gente. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Aroma, color, de sabor variado, criollo delicioso, mi rico cacao. Aroma, color, de sabor variado, criollo delicioso, mi rico cacao. De mi Venezuela, con finosa ropa, que viene creciendo desde la colonia. Su diversidad nos ha dado varios, criollo porantero también necesitario. Aroma, color, de sabor variado, criollo delicioso, mi rico cacao. Del cacao criollo criollo, que hoy ya fue el primero, surgieron especies como el coracero. De buenos cultivos, de un rubro bandera, de la economía de mi Venezuela. Aroma, color, de sabor variado, criollo delicioso, mi rico cacao. Los originarios del estado de Aragua, entre ellos tenemos cacao porcelana. Aroma, color, de sabor variado, criollo delicioso, mi rico cacao. Y con sus semillas se puede crear, rico chocolate para el paladar. Ay, qué buen sabor, derrite tu boca, algunos lo llaman para cao mazorca. Aroma, color, de sabor variado, criollo delicioso, mi rico cacao. Es incomparable, rico cacao. Es incomparable, rico cacao, que se da en la tierra del pueblo de Suárez. Muy reconocido por su gran sabor, y su variedad está en preparación. Aroma, color, de sabor variado, criollo delicioso, mi rico cacao. Ay, mi rico cacao. Mi rico cacao. Cacao por acero. Mi rico cacao. De los calientes que vienen saliendo del sur. Mi rico cacao. Cacao por telana. Mi rico cacao. El cacao criollo. Mi rico cacao. Rico mi guasare. Mi rico cacao. Coco con aroma. Mi rico cacao. Este es mi Cuyagua. Mi rico cacao. Del pueblo de Chuao. Mi rico cacao. Y sabe sabroso. Mi rico cacao. Caliente el cacao. Mi rico cacao. Coco de mi sasa. Mi rico cacao. Aroma, color, de sabor variado, criollo delicioso, mi rico cacao. Aroma, color, de sabor variado, criollo delicioso, mi rico cacao. Muchísimas gracias Andrea Mier y Terán y a las divas del tambor por ese excelente comienzo de programa. ¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Sean todas y todos bienvenidos a Viva Venezuela, mi patria querida desde el querido estado Aragua. En crucijada del centro de Venezuela, donde se unen todos los caminos. Un estado lleno de cultura, de manifestaciones, tradiciones y música legadas de generación en generación. Hoy desde sus playas, montañas y valles, Aragua nos recibe con su chuberante belleza. La belleza, el calor, el color y la imagen que tiene el estado Aragua en su diversidad cultural se pone de manifiesto porque se emite la señal de Viva Venezuela, mi patria querida, desde su capital, Maracay, la conocida ciudad jardín de nuestro país. Vamos al escenario y ahí está la cofradía de San Juan de Turiamo de la playa. ¡Disfruten! ¡Está con ustedes! ¡Porque no estás! Hayここimos de Feliación Balí�i, marillos de siete colores que cantan a darle al asanecer. Hay luego, marillos, tocar, cantar y bailar, para de una fiesta solo, el día de San Juan. Hay luego, hay luego, marillos de siete colores que cantan alあと, al amanecer. Ay, loloje, cantando porque cantando, cantando porque cantando, divierto los males míos Ay, loloje, ay, loloje, pajarillo de siete colores que cantan alerda al amanecer Ay, loloje, pajarillo, divierto los males míos, cuando estoy a sola lloro y en conversación me río ¡Ay, Loe! ¡Ay, Loe! ¡Barillos de siete colores que cantan a la lección de la Pancel! ¡Ay, por el aire! ¡Qué bonito está Bautista, señores! ¡Qué bonito está Bautista! ¡Ay, si su madre me lo diera! ¡Loe! ¡Y si su madre me lo diera! ¡Lo abrazara y lo besara Juan! ¡Y luego lo devolviera! ¡Volvete! ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible que el viento se lleve al aire? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible que el viento se lleve al aire? Y al son de la noche canto con San Benito y San Juan a nuestra Virgen del Calme y al Patrón San Sebastián ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible que el viento se lleve al aire? Las gaviosas en el cielo y las piedras en la playa Yo plantado en Ocumares y tú estás en Puerto Maya ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible que el viento se lleve al aire? ¿Cómo es posible que el mar no esté hoy día y esté bailando? ¿Cómo es posible que yo con tu amor siga soñando? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible que el viento se lleve al aire? Pues ya yo lo logre Que el viento se lleve al aire Que el viento se lleve al aire será posible que el viento se lleve al aire será posible que el viento se lleve al aire el equipo de embajadores culturales que tiene viva venezuela mi patria querida está en el estado aragua exactamente en maracay la cuna de la aviación también llamada de la ciudad jardín y tradicionalmente le conocemos como la piedra de amolar vegueros de esto estamos orgullosos vamos rápidamente al escenario de viva venezuela mi patria querida y hay la fusión de músicos que incluye el bajo guitarra violín y percusión con ustedes con un clásico de un popurrí de canciones venezolanas arturo ríos y andanzas mariposita mariposita cuando olivas me pasó el tiempo contemplando en mi jardín Tu raudo vuelo, flor a flor, tú llevas los colores que hacen lucir más hermoso nuestro suelo. Así te sueño, engalalando en mi jardín, engalanado, tú volando, como si no hicieras nada. Mariposita, flores, qué bonita. Caramba, mi amor, caramba, lo bello que hubiera sido si tanto como te quise, así me hubieras querido. Caramba, mi amor, caramba, pasar este invierno triste mirando caer la lluvia que tantas cosas me dice. Caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba. Caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba. Se fueron tejiendo tardes para prevenir tu ausencia Y un poquito de tu aroma informando tu presencia No volas entre puertas antes de que lo dijeras En el aire volarías como se vuelan las venas En el aire volarías como se vuelan las venas Que por mi bien te llevabas la sombra de mis quebrantos Y yo que tanto te quise, y yo que te quise tanto Tendré que curarme allá, voy a ras de tiempo caído Para confesar mi duelo cuando lo hubiese vencido Excelente trabajo el de Arturo Ríos y Andanzas Y bueno, comenzamos con la sección que más nos gusta Una sección llena de cultura Aquí en nuestro podcast de Viva Venezuela, mi patria querida Y para eso tengo tres invitados Tengo al señor César Liendo, quien es cultor, cantautor y director coral Tengo bueno, al reconocido, que este no lo conoce nadie Francisco Pacheco, cantante, cultor, compositor Y digno representante de los Diablos Danzantes de Cata Y al señor Mauricio Maracara, historiador y cronista del Estado Aragua Comenzamos esta conversación hablando un poquito de la historia de Maracay La historia de Maracay, la historia de Aragua La composición de Aragua como Estado Y la fundación de la ciudad, maestro Maracara Bueno, sí, estamos acá en esta hermosa ciudad Llamada para todos los venezolanos la ciudad Jardín La ciudad Jardín Una ciudad que surge inclusive por el tránsito de la gente Entre Valencia y Caracas en la época colonial Producto, pues, de ese proceso del coloniaje Pero con una importante presencia aborigen De los grupos que estuvieron alrededor de lo que es la cuenca del lago de Tacarigua Hoy llamado lago de Valencia A mí siempre me ha llamado la atención Si el lago de Valencia O el lago de Tacarigua Tiene costa en el sur de Maracay Está más cerca de Maracay que de Valencia ¿Por qué le dicen lago de Valencia? Bueno, eso es un parte de esas contradicciones históricas, ¿no? Realmente no debería ni de llamarse el lago de Valencia Ni el lago de Maracay Su nombre original, completamente originario Es el lago de Tacarigua Y ese es el que debe de mantenerse Entonces habría que renombrarlo Como se hizo en algún momento con el ávila Ahora llamado Valaira Repano Es correcto Renombrarlo como el lago de Tacarigua De sus orígenes propios Sí Y es una lucha Es una lucha Como parte inclusive del quehacer cultural ¿No? Del quehacer cultural de este pueblo Que anda en constante resistencia Donde inclusive la presencia en Maracay Del turiamero Del turiamero Del turiamero Que le da una esencia diferente, ¿no? A esa Maracay Luego del destierro en 1957 Maracay es rica en historia Inclusive de una historia Al mismo tiempo de cultura, ¿no? Porque historia y cultura van de la mano Ah, cuando hablamos del turiamero Me estás hablando de la costa ya No, pero es que era el turiamero Aquí en Maracay ¿Turiamero aquí en Maracay? Claro, porque el turiamero Es de la costa Pero por ese proceso de destierro Que se da en 1957 Toma su centro Aquí en Maracay Específicamente en el sector de la Coromoto El recurso 23 de enero Y le da ese toque A Maracay diferente Cuando hablamos del turiamero O sea, hablamos de esa población De la costa Que se radicó aquí en Maracay Que por lo menos como pasa En algunos sectores de Caracas Lo que llaman los paratebuenos Ajá Que son esas poblaciones Que por lo general son de negros, ¿no? Que se asentaron en ciertas partes Como pasa en Caracas Con Vindosalinas Y otros sectores San Agustín Que tú ves, o sea Personas de mayor De mayor En su mayoría de raza negra Pues sí Sí, o sea Es la esencia O sea Y por eso Nosotros A nivel de historia Siempre que hablamos de Maracay Tenemos que hablar de turiamero Así como tenemos que hablar de choroní Pueblos afrodescendientes Pueblos Que le dan a Maracay Una configuración completamente diferente Con un gran importante Diversidad cultural Yo quería decir algo Una cosita ahí Sí A propósito Es que ahí hay una diferencia Este En los que se asentaron ahí en Caracas Ok Que vienen por voluntad propia O por otra circunstancia Los turiameros No, es correcto Los turiameros fueron desterrados Llegaron obligados Llegaron obligados Aquí tuvieron que asentarse Aquí Nos tuvieron más remedio Donde pudieron Lo bonito de eso es que Ya no O sea La gente de Turiambo Se trajo todas Todas sus manifestaciones Su folclor Y lo celebran Tal cual lo hacían En el cuervo de Turiambo Lo realizan Lo siguen haciendo Eso le da una riqueza De importancia A lo que tiene que ver La cultura del Estado de Aragua Y sobre todo La cultura de Maracay Porque ya no tienes que ir Hasta allá Hasta la costa de Ocumare Claro Va Ver los diablos de Ocumare De la costa Los de Cata Los de Chuao Los de Cuyagua Los de Chuao Siendo Aragua Pues una de las poblaciones Con mayor cantidad De expresión En cuanto a diablos danzantes Pero Turiambo Lo desarrolla Aquí en el Estado En Maracay Se nos desaparece Se vinieron Se vinieron Y legaron eso De generación en generación Desde el año 57 Cuando les tocó emigrar Claro Y no solamente Tendríamos que hablar De los diablos También el San Juan San Juan El San Juan De la playa De eso vamos a hablar Por supuesto De eso vamos a hablar En el próximo bloque Porque cuando la pasamos bien La conversación Se hace corta El tiempo en televisión Es correcto Se nos hace muy corto Y yo les voy a presentar En este momento A una manifestación cultural Conformada Por seis piezas Que se interpretan Cada dos de noviembre Aquí en el Estado de Aragua Especialmente En Suata Y La Victoria Su origen No está completamente claro Aunque algunos autores Afirman Que provienen De las etnias Que poblaban La región haragüeña En el periodo prehispánico La llora Resume en su letra Todo un contenido histórico Y social Que nos habla Del espíritu Del pueblo haragüeño Con ustedes La manifestación De la llora Adelante ¡Vamos a bailar oro Con Zamba y Nina! ¿Cómo lo voy a bailar? Zamba y Nina Si una sola vida Tengo Zamba y Nina Y me la quieres quitar Zamba y Nina 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 ¿Cuánto vale la vaca? Y yo Cuatro pesos y medio Y yo Cuatro pesos y era yo Y yo Con la vaca y el meserro Y yo ¿Cuánto vale la vaca? ¡Ajú! Cuatro pesos y medio ¡Ajú! ¡Ajú! Cuatro pesos y era yo ¡Ajú! ¡Ajú! Con la vaca y el meserro ¡Ajú! ¡Oh, somenero! Que me trajiste De la montaña Una taparita Llena de agua ardiente De agua ardiente Dulce De agua ardiente ¡Claro! De agua ardiente ¡Caña! ¡Uh! ¡Vamos con ese agujero! ¡Arriba la palma Que se escucha en el cielo! ¡Osté lo tome todo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Patrieta negra! ¡Achipa! 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 ¡Achipa que tengo yo! ¡Uh! ¡Achipa! ¡Achipa! ¡Achipa que tengo yo! Con el seren de la noche La chipa se me pasó Con el seren de la noche La chipa se me pasó ¡Uh! ¡Uh! ¡Arriba mi chifrán! ¡Achipa! 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 Que las comieron, repicaron las campanas San Juan y la manzalena Puedo más comer manzana Y después que las comieron, repicaron las campanas Ay, 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 San Juan Bautista Ay, 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 la manzalena Ay, 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 San Juan Bautista Ay, 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 la manzalena ¡Aquí está negra! ¿Qué es lo que viene? ¡Páldelo! Si el palito se te quiebra, no te pongas a llorar Si el palito se te quiebra, no te pongas a llorar Yo te llevaré a la manta donde lo puedas cortar Yo te llevaré a la manta donde lo puedas cortar Dime, Lidio, dime, Rosa, dime, clavo de comer Dime, Lidio, dime, Rosa, dime, clavo de comer Ya, cómo vendes la libre de amores para querer Ya, cómo vendes la libre de amores para querer Taca el paloma de Antonio que se quebra a la vera Y se quebra por la puta, corrido por la mitad Y se quebra por la puta, corrido por la mitad Palito, hua, 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 hua Seguimos con más de Viva Venezuela, mi patria querida Mostrando el gran talento que nos regala el Estado de Aragua Y en esta oportunidad tengo el placer de presentarles a un gran maestro Músico, compositor y multi-instrumentista patrimonio cultural del Estado de Aragua Con más de 100 composiciones conocidas a nivel nacional e internacional Recibimos con un fuerte aplauso al Tesoro de Aragua El maestro Alfredo Sánchez ¡Gracias! 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 Y en este momento en nuestra sección constructores de sonido Tengo el placer de presentarles al señor Miguel Ángel Ricúpero Ortiz Él con más de 30 años de trayectoria en la construcción de instrumentos de percusión afro-venezolano Te construyes desde una maraca hasta un tambor burro negro Con un trabajo ampliamente conocido en las poblaciones de la costa Y más allá de nuestras fronteras Disfrutemos de su trabajo ¡Adelante! Mi nombre es Miguel Ángel Ricúpero Vivo en El Limón, Maracay, Estado de Aragua En el día de hoy nos encontramos en la casa de los Morochos Donde tenemos aproximadamente 25 años fabricando todas estas gamas de instrumentos de percusión afro-venezolano Nos encontramos ahorita con la tambora del Estado de Aragua De la zona de Turiamo Específicamente es una tambora bejuqueada Lleva dos bejucos, uno posterior y uno inferior Con cuero de chivo refinado Ella es fabricada con el cumaco Como vieron el compañero que lo estaba fabricando por allá Y esta es la hembra, la campana y el cumaco Estos instrumentos son oriundos también del Estado Carabobo, Puerto Cabello De la parte de Guayguasa, de los Canelles, San Millán, Patanemos Y si nos vamos también al Estado de Yaracuy lo podemos encontrar allá ¿Por qué en Turiamo se realiza este tipo de instrumentos? Porque anteriormente Turiamo pertenecía a lo que era el Estado Carabobo Ahora Turiamo pertenece al Estado de Aragua Pero ellos adaptaron lo que fue la parte de, como les dije, de Carabobo, Puerto Cabello Estos instrumentos Porque por la parte marítima Aproximadamente es de 20-25 minutos de Turiamo, Puerto Cabello Y ya quedó arraigada este instrumento en el pueblo de Turiamo Pero vamos a decirlo así, es nuestro del Estado de Aragua Que es la tambora bejuqueada y el cumaco bejuqueado Cuando viene la ceremonia de San Juan Bautista Nosotros la podemos utilizar para lo que es la parranda El sangueo y el golpe de tambor La madera que pueden ver ahorita es de aguacate Un cuerpo de una mata llamada aguacate Si vamos a la orilla de los ríos, la montaña Podemos conseguir el tazajo y el mariabarraba Pero es un poquito más pesada El aguacate porque es más sonora y más liviana Y nosotros cuando la vayamos a fabricar este instrumento Nosotros tenemos que ponerlo primero a la candela Para que vaya comiendo, comiendo, comiendo Y después con una chícola o una barra Le vamos dando comiendo Y queda de esta forma Cuando ya nosotros le incorporamos Lo que es el bejuco inferior, el bejuco posterior Con los clavos Tiene que llevar 16 clavos Primero se le ponen 4 guías 1, 2, 3, 4 Para el prensado Y después se le coloca el resto de los clavos No se le puede colocar ni 14, ni 15, ni 17, 18 en adelante 16 clavos Cuando usted ve una tambora bejuqueada O un cumbaco bejuqueado Con una mayor cantidad de clavos O menor a los 16 El instrumento queda sordo Parece mentira pero el instrumento queda sordo En este caso pueden ver el sonido de esta tambora Me despido Le doy las gracias Al equipo de producción De haber venido al taller En la parte de la lutería Conocido como Miguel Ángel Me llaman El Morocho Popularmente El Morocho Mi hermano se encuentra ahorita en la distancia Y gracias a mi compañero Alejandro Azul El amigo Caco Ega Flores Conocido como Porfi Tienen aproximadamente 25 años Fabricando también estos instrumentos Conjuntamente con los Morocho Han aprendido Aquí han venido muchas personas Universidades Muchachos Colegios A llevarse lo que es experiencia De lo que son los instrumentos afrovenezolanos Del estado Aragua Y de otras regiones Como el estado Miranda Vargas Carabobo Pero como sabemos Primero lo nuestro Aragua Tenemos que hablar de Aragua Y bueno aquí tenemos en presencia La tambora bejuqueada Arte y ingenio que tienen los constructores Constructores de sonido Y que lo aprecia Toda mi tierra venezolana Vamos a uno De los momentos más esperados Que tiene el programa de hoy Porque corresponde A la diversidad del estado Aragua Y un protagonista Que tiene la cultura de este estado No podía faltar En este escenario En él anda un pedazo del sabor Que tiene su costa aragüeña Cata, Cuyagua y Chororí El fresco clima que tiene la colonia Tobar La parte llana del estado Aragua Y el joropo central Se hacen en él impecables Para interpretar Con una garganta prodigiosa Hoy se hace acompañar Con sus dos hijos Como lo es Mirla Elvira Y Francisco José Y cada Viernes Santo Este tono que va a interpretar Se deja escuchar Como firme devoción Francisco Pacheco Y tono a la dolorosa Madre estaba dolorosa Al pie de la cruz llorosa Al pie de la cruz llorosa Llorosa Madre estaba dolorosa Y en do pendiendo A su hijo Y cuya alma paciente Triste en extremo Y doliente Doliente Madre estaba dolorosa Madre estaba dolorosa Al pie de la cruz llorosa Y endopendiendo a su Hijo, y cuya alma paciente, viste en extremo y doliente. Viste en extremo y doliente, no es humano quien no llora, al ver la Madre Señora, en un suplicio tan cruel, tan cruel. No es humano quien no llora, al ver la Madre Señora, en un suplicio tan cruel. En un suplicio tan cruel, ¿quién podrá no enternecerse? Al ver la Madre y dolerse, de la aflición de tal Hijo, tal Hijo. ¿Quién podrá no enternecerse? Amén. De la aflición de tal Hijo. Amén. Esta embajada cultural que recorre camino a camino, cada horizonte, haciéndose peregrino de la cultura popular de tierra venezolana. Hoy se emite la señal de Viva Venezuela, mi patria querida, desde la capital del estado, Aragua. Estamos en Maracay, la tradicionalmente conocida como la piedra de amolar vegueros. Y que orgullosamente converge el acento oriental, el llanero, el maravino, el andino. Toda la raza venezolana está en esta encrucijada cultural que es el estado Aragua y sobre todo Maracay. Vamos al escenario y aquí están los pastores del limón. ¡Disfruten! Pastores de esta cabaña, pastores de esta cabaña, levanten para así rendir, levanten para así rendir, para que Belén salgáis, para que Belén salgáis, entonando alegremente, entonando alegremente, la música que escucháis, la música que escucháis. Yo soy un pastor divino, que vengo desde el limón, a Aragua y a Maracay, este bonito por flor, este bonito por flor. Niños y críticos, niños y críticos, con tanto poder, gobernando al mundo, antes de nacer, gobernando al mundo, antes de nacer. Hay muchos que tienen, hay muchos que tienen, al niño por duelo y se acuerdan de él, cuando están enfermos, y se acuerdan de él, cuando están enfermos. Levante pastores, levante pastores, vamos a Belén, adorar al niño para nuestro bien, adorar al niño para nuestro bien. Por ser la primera vez, que yo en esta casa canto, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Ay, 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 gloria al Espíritu Santo, por ser la primera vez, que yo en esta casa canto. Por andar agachadito, mira lo que me encontré, una guayaba madura, picada de un cristo fue. Ay, 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 picada de un cristo fue. Por andar agachadito, mira lo que me encontré. Me lo dijo Manuelito, delante de mucha gente, los pastores del limón, vinieron de Aguascalien. Ay, 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 vinieron de Aguascalien. Me lo dijo Manuelito, delante de mucha gente. Con la venia de la cruz, comenzamos este baile. El niño Jesús bendito, nos bendiga y acompañe. Ay, 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 nos bendiga y acompañe. Con la venia de la cruz, comenzamos este baile. Me acuerdo de Juan Camacho, cuando aquí venía a bailar, vestido de pastorcilla, con su traje original. Ay, 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 con su traje original. Me acuerdo de Juan Camacho, cuando aquí venía a bailar. Ya con esta me despido, porque me voy a dormir. Un ojo tengo cerrado, y otro no lo puedo abrir. Ay, 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 y otro no lo puedo abrir. Ya con esta me despido, porque me voy a dormir. Seguimos con más de Viva Venezuela, mi patria querida. Excelente trabajo, el de los pastores del limón. Excelente manifestación. Nosotros seguimos aquí, en nuestra sección de podcast, con una conversación llena de cultura. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito también de San Juan. De San Juan, de la tradición de San Juan. Explíqueme un poquito, cuéntanos, Francisco, profe, cualquiera, que me pueda dar algo de San Juan. ¿De qué se trata esto? San Juan Bautista. San Juan Bautista es una de las manifestaciones que más concentra población, no solamente en el estado de Braguas, sino en muchas regiones de Venezuela. Es una manifestación de un arraigo tan fuerte, que mucha gente comparte con San Juan Bautista. Y en algunos momentos, San Juan se transforma hasta en la familia de uno. Yo recuerdo mucho, mi mamá fue capitana de San Juan Bautista, organizadora de las festividades allí en Cata, en mi pueblo. Y cuando San Juan no estaba en el altar, en el velorio, estaba en mi casa. Y lo veíamos como un hermano más. San Juan tenía dentro de mi casa todas las prendas, la vestimenta. Y yo escuchaba a mi mamá hablando con San Juan como que si estuviera hablando con una persona normal. Y entonces, hasta esa... Como si fuese un diálogo. Sí, como un diálogo entre ella y la imagen de San Juan. Entonces, San Juan no es solamente un santo que nosotros celebramos en la costa y que le rendimos homenaje, sino que San Juan es parte de lo que somos nosotros. Con eso vivimos, con eso crecemos. Con eso nos llenamos de esa fuerza tan grande que tiene la religión, que tiene la fe. Esa misma devoción, esa misma energía, porque yo creo que ya hay un movimiento de energía colectivo importante, que es cuando se ven esos milagros, cuando se ve esa fuerza que se siente, que es el colectivo que está vibrando con esa fe hacia esa deidad, o sea el santo, o sea la persona. Entonces, por lo menos en este caso, el mismo tratamiento, la misma devoción que hay con San Juan, suma que vengan personas de otras religiones, adeptos de otras religiones y lo agarren para ellos. Sí, sí, claro. Precisamente, bueno, ya no solamente con San Juan, sino con otra. Mi patrón es San Francisco de Asís. Y ya San Francisco de Asís nos llegó a nosotros a través del catolicismo, a través del cristianismo. Mira, hay una cosa importante, chicos, que es que las generaciones, los muchachos que tú ves ahora en el San Juan, muchos jóvenes disfrutando y concentrados en lo que es la celebración de San Juan. Estoy seguro, muy diferente a lo que fue mi abuela, por ejemplo, la mamá de mi papá, que fue también capitana de San Juan en Chuao. Inclusive, como bailaron en aquel tiempo los Diablos Danzantes, yo que conozco un poco los de los Diablos de Chuao, porque provengo de allí. Entonces, tú los oís, yo que los conozco desde hace tantos años y los veo hoy, y siempre hay una diferencia por la incorporación de toda, de la juventud, que siempre inyecta cosas nuevas y distintas. Sí, es un asunto generacional, un problema, inclusive es un asunto cultural. Inclusive podemos decir que hay, que se suman nuevos instrumentos a la ejecución, o se mantienen inalterados como lo fueron en otro lado, pues. En el caso de los Diablos se mantienen los instrumentos, se mantienen, en Yare se mantiene su tambor, pues. Con que la caja, bueno, la caja la dicen en Chuao. En la caja en Chuao. Es que cambian hasta la madre. Que es la misma caja con que bailan el San Juan, la utilizan para bailar los Diablos. Pero en muchos, en la cofradía de Diablo de Aragua, se acompaña con el 4. Sí. Entonces el 4 no, ahí no hay otro acompañamiento que el 4, las maracas, y el sonido que producen las cajas. Como instrumento de armonía, el 4 solamente. Sí, bueno, y también, es que es tan extenso el tema del tambor, o sea, y de la tradición, que podemos saber que el tambor que se hace en Carabobo, en la costa carabobeña, el que se hace en Aragua, el que se hace en La Guaira, es totalmente diferente uno del otro. No, y inclusive el de Aragua, en muchos sitios, es diferente. Sí. O sea, yo, uno que se mueve más o menos dentro de la parte folclórica, musical, tú hablas con los muchachos que están ahorita interesados en estudiar el folcló venezolano, y cuando hacen una presentación, por ejemplo, ahora le vamos a tocar el tambor de Aragua. Yo siempre le pregunto, ¿pero de qué pueblo? Exacto. Porque Aragua es Aragua, pero aquí hay tambores. En Choroní, en Chuao, en Cata, en Cuyagua, y aunque somos más o menos el mismo instrumento que es el cumaco, cada pueblo tiene su presencia. Claro, la variedad, aquí tiene su toque personal. Yo los voy a interrumpir para continuar después con esta conversación. Ahora les voy a presentar a una prestigiosa agrupación nacida en el año de 1969, aquí en Maracay, fundada por el maestro Hugo Corsetti. Actualmente dirigida por el maestro aragüeño Sergio García Castillo. Ha realizado seis producciones discográficas y han representado al Estado de Aragua en diferentes países. Fueron declarados por la Asamblea Legislativa Patrimonio Cultural del Estado de Aragua. Con ustedes, madrigalistas de Aragua. ¡Adelante! La brisa pasa silbando Pasa silbando junto a la palma reseca Y el horizonte se agueca cuando el día viene aclarando Si el gallo se está secando, no tiene culpa el verano Si el bajonal del pantano, si el bajonal del pantano se vistió de un verde tierno No tiene culpa el infierno, no tiene culpa el infierno, la culpa la tiene el llano Piensa tranquilo el llanero, el llanero adormeciendo el estribo Ya que el orejano esquivo se está volviendo al sanero Si el becerro está en el cuero, no tiene culpa el rosano Si el ramaje trata en vano, si el ramaje trata en vano De acariciar el pastranto No es el viento su quebrando, no es el viento su quebrando La culpa la tiene el llano ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién tiene culpa? Dios mío, ay Dios mío, dice el canto al horizonte Si los caminos del monte nos llevan todos al río Si el toro en su señorío lo contempla con descanos Si en el revanso lejano, si en el revanso lejano Tiene el ambiente su espejo No tiene culpa el reflejo, no tiene culpa el reflejo La culpa la tiene el llano Del cuatro la pena brota, la pena brota Jugueteando con la brisa, el llanero es un sonrisa Dibuja el llano en sus notas El verso es como una gota que va cayendo en su mano Si en nacer venezolano, si en nacer venezolano Me despido al llano entero No es mi culpa ser llanero No es mi culpa ser llanero La culpa la tiene el llano Este ameno recorrido por todo el estado Aragua Hoy estamos desde Maracay Se emite la señal de viva Venezuela Desde la capital del estado Aragua Y desde Maracay nos vamos a llegar a la zona sur del estado Aragua Nos llegamos a San Sebastián de los Reyes Aquí uno de sus hijos predilectos Además es compositor del himno del municipio San Sebastián de los Reyes Se nos va a presentar una de las voces más prodigiosas que tiene la canta sabanera En representación del estado Aragua Y como tal es Francisco Delgado con el arpa de Ángel Luis Castillo Y sus muchachos conmigo el canto llanero ¡Arpa! ¡Gracias! 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 marcando llaneros bravos como la candela frío como los caminos de las tierras aragüeñas, donde se mira el galo también la bestia cerrera y los toros bravos de noche, pitan de la taranjera con el sabor de mi llano por camino sin pradera yo fui el que anda de noche, toda la llanura entera recuerdo los vecindarios en una sola carrera cantosa que una cuacada en tiempos de primavera fui el gabinatrimito de las tierras aragüeñas iré viendo mi folclor, hacer bien que yo me muera Francisco Delgado es mi nombre, palo de buena manera nacido en San Sebastián, capitán de las que se era con sabor a queso de mano de San Sebastián de los Reyes y el cabinatrimito de las tierras los pecado enẤnos en las tierras, en las tierras, los uigles, los adecuados y las tierras de las tierras. Saludando a mi llanura de esta región ganadera Donde hay muchachas bonitas Con su larga cabellera Y que me ofrezca millones Yo nunca cambio mi tierra Porque ya no es lo más lindo En Colombia y Venezuela Y Anulo aquí está tu hijo Cantando las treinta cuerdas Cantando de contra pura Con el mujer de una piedra Con el mambo el hormillo Con mi garganta coplera Con mi coto ver que canta De incumplirse de esa esfera Porque mi mente es un río Donde las coplas navega Acostumbrado al azar Al venado en la carrera Y queriendo más a un amistad Y a Venezuela Muchísimas gracias Después de apreciar Las extraordinarias condiciones vocales De Francisco Delgado Representante del Estado Aragua Hijo del sur del Estado Aragua Exactamente de San Sebastián de los Reyes Vamos a encontrarnos seguidamente Con este segmento Delicioso segmento Exquisito segmento Que nos reencuentra Con la comida venezolana Como lo es La gastronomía Y vamos a apreciar Algo que identifica Al Estado Aragua Como lo es El cacao El señor Jerry Chávez Nos va a demostrar Todo ese proceso Que se produce Con el cacao Disfruten Bienvenido Una vez más A la escuela Chocolatería El Alba Estado Aragua Mi nombre es Octavio Chávez Conocido Como Chipilín Nací en Chuao Tierra Mágica Del cacao Como siempre se dice Génesis Del mejor cacao Del mundo Mi madre Sabina Chávez Quiero conversar Con ustedes Sobre La historia Y el amor Que tengo Por el cacao A la edad De 12 años Mis padres Empezaron A llevarme A la hacienda De cacao Y a partir De ese momento Es cuando Me emociona El saber Que el cacao Y sus propiedades De esta manera Se corta La mazorca De cacao Hay en Chuao Hoy por hoy Esto no se Desperdicia Nada De lo que tiene El cacao Se desperdicia Luego Después De cortar Se desgrana Se echa En los tobos Luego Es llevado A la empresa Campesina Donde Donde Están Los tanques De fermentación Allí El proceso Dura 7 días En el tanque De fermentación El séptimo día Esta misma semilla Es llevada Al piso Rústico Enchugado Enchugado Hay tres tipos De piso Rústico Semirústico Y liso La intención Del semirústico Es para terminar De quitarle Parte de este Musílago Que tiene La semilla Luego Después de allí Es llevado Al piso Semirústico Para luego Hacer Este parte De este proceso De secado Este es un proceso Que dura también Aproximadamente Entre 5 y 7 días Según La forma O según Al tiempo Es como Como se encuentra En ese momento El sol Luego Se lleva A la seleccionadora Hoy por hoy Este Lo estamos haciendo Manual Se está seleccionando La semilla Manual Desde primera Hasta La pasilla Como hago Para hacer Este delicioso Y exquisito Ponche De cacao Recuerda que Cada quien Tiene un secreto Yo tengo un secreto Sumamente Especial Para hacer Este delicioso Ponche De cacao Como lo hacemos Primero Con la concha Del cacao Esto se lo quitamos Esta parte blanca Se lo quitamos Luego Pelamos La mazorca Cortamos En trocitos Y lo colocamos Y lo ponemos A zancochar Esto tiende A botar La pectina Que es un Espesante Natural No es químico No es químico Después Que utilizo Con la pectina Se utiliza La leche En polvo Este Le coloco Este Un licor Azúcar Y una crema Especial Que la tengo Yo en mi corazón El amor El amor De chacao Luego Para hacer El vino Este Como bien Saber Esta es una Venida Fermentada Esto es Lo que sale Del musílago Esto es Puro musílago Aquí no tiene Ningún tipo De químico Esto es Natural Esto lleva Una cocción De 8 horas A fuego lento Y luego Lleva Un choque Térmico Entre el calor Y el frío Y luego Se convierte En este Delicioso Vino Pero Para hacer Esta delicia Que es Este El vinagre Si Este si Lleva Una fermentación De aproximadamente 3 meses Ahora viene Lo mejor Torta Mujinganda Torta De cacao Porque no podemos Hablar que es De chocolate Chocolate Se convierte En golosina Esto no es Golosina Esto es Una delicia Esto es Una torta Aquí pues Le vamos a Sacarle Parte Del centro Como hacemos Esta delicia Ya te lo digo Ya te lo digo Esto lleva Cacao Harina De trigo Azúcar Leche Café Aceite Pero Lleva lo mejor Que es lo mejor Esta deliciosa Crema Para untar Esta es una delicia De verdad que Vale la pena Probar Y lo cierto es Que este delicioso Postre Este rico Manjar De los dioses Va Acompañado De un Delicioso Y sabroso Chocolate Caliente Una taza De chocolate Caliente Con un trozo De queso Porque de verdad Que entre lo salado Y lo dulce Le da un sabor Bastante Agradable A tu Paladar Ahora bien Ahora bien Dime Chuao El color De la tinta Que escribe Tu historia Te bautizaron Los indios Te poseyeron Los blancos Pero Te heredamos Los negros Buen provecho Seguimos con más De viva Venezuela Mi patria querida Y en esta oportunidad Tengo el honor De presentarles A la primera Manifestación Venezolana Registrada Ante la UNESCO Como patrimonio Cultural e inmaterial De la humanidad En el año 2012 En el estado de Aragua Existen cinco Cofradías O hermandades Identificadas Según La población De donde provienen Como lo son Cata Chuao Turiamo Cuyagua Y Okumare Y en esta oportunidad Con el aplauso De ustedes Recibimos a los Diablos Danzantes De Turiamo Y Okumare 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 ¡Gracias! 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 campanas una y otra vez, para que mi pueblo vuelva a renacer, suena la campana de la catedral, como si evocara su viejo historial, suena la campana de la catedral, como si evocara su viejo historial, un sonido envuelve a mi corazón, que da sentimiento, confianza y amor, un sonido envuelve a mi corazón, que da sentimiento, confianza y amor, suena la campana de la catedral, como si evocara su viejo historial, suena la campana de la catedral, como si evocara su viejo historial, que cuando repican suena fantasía, sonido del pueblo papi armonía, que cuando repica cae fantasía, sonido del cielo, confianza y gracia, suena la campana de la catedral, como si evocara su viejo historial, suena la campana de la catedral, como si evocara su viejo historial, suenen campanitas, suenen otra vez, de cerca en mi niño al amanecer, suena la campana de la catedral, como si evocara su viejo historial, suena la campana de la catedral, como si evocara su viejo historial, suena la campana de la catedral, como si evocara su viejo historial, suena la campana de la catedral, como si evocara su viejo historial. Excelente trabajo, el de Hanoi hizo ensamble. Bueno, nosotros seguimos aquí en el podcast con esta conversación llena de cultura. Bueno, veníamos hablando de San Juan, de las diferentes manifestaciones, de los diferentes toques de tambor que hay, no solo a lo largo de la costa venezolana, sino solamente en el estado Aragua. Pero vamos a hablar también de los diablos danzantes. Tú, bueno, Francisco, tú también, pero es un diablo danzante. Yo soy diablo danzante de los 10 años. De los 10 años. De los 10 años. Y religiosamente, bueno, cada día de Corpo Cristi, yo voy a mi pueblo y me sumo a la confradía y bailo. Y le hago, me rindo ante el Santísimo Sacramento. Nosotros somos un movimiento que hoy nos sentimos orgullosos de formar parte de esa distinción que hace la UNESCO. Hoy por hoy los diablos danzantes de Venezuela son exaltados como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, al igual que San Juan Bautista también. Al igual que San Juan Bautista. Uno que comenzó desde hace tantos años, que iba a pensar que íbamos a llegar a este momento tan importante para Venezuela. Además, una de las primeras manifestaciones culturales venezolanas que recibe esa distinción. Recibe ese reconocimiento. Una manifestación plenamente religiosa, de fe, donde hay una controversia entre el bien y el mal, por supuesto. Nosotros, aunque nos hacemos llamar diablos, no somos diablos de malignidad, sino un diablo que se rinde ante el Santísimo Sacramento y hay un respeto tan fuerte que no entramos ni siquiera a la iglesia por el respeto. Donde hay una cruz, nosotros pasamos de frente y no le damos la espalda por ese respeto. O sea, hay una carga muy fuerte en cuanto a la parte religiosa y por eso somos diablos de buena fe y no de mala fe. O sea, en este ritual es una manera de demostrar cómo el diablo que supuestamente representa el mal, en este caso los diablos de los santos, se rinden ante el Santísimo. Son 11 las diabladas que fueron exaltadas como patrimonio cultural, que son precisamente las que se rinden ante el Santísimo porque hay otros diablos en Venezuela, por ejemplo en el caso de los diablos del Callao, que pertenecen a la comparsa del carnaval y no son diablos con connotación religiosa. El diablo de Varinas y hay otras áreas de diablo. Los diablos de Yares sí son patrimonio cultural. Los diablos son uno de los diablos más organizados dentro de las festividades de la cofradía de diablos danzantes de Venezuela. Ellos, los de Naihuatá, los de Turiamo en Aragua, Turiamo, Cata, Cuyagua, Chuao, Ocumare la Costa. Están los diablos de Naihuatá, están los diablos de Yares, están los diablos de Canuabo, están los diablos de Tinaquillo. Canuabo aquí en Carabobo. Canuabo en Carabobo, pero además está San Millán y está Patanemo. Imagínate. Bueno, hay cualquier cantidad de manifestaciones, ¿no? Y es algo que a ustedes les inculcan desde pequeños en sus hogares, es algo que está, por decirlo de alguna manera, por saber, ¿no? Está en el sistema educativo. Ese tipo de tradiciones se imparten desde la escuela. Yo creo que la parte educativa de los diablos y de muchas manifestaciones nuestras es convivir desde niños con esas manifestaciones. Tú vas aprendiendo desde chiquitico. Además, yo siempre pongo como ejemplo mi caso, ¿no? Yo arranqué a los diablos a los 10 años, que es después que uno hace la primera comunión, porque tienes que saber rezar, que es una de las cosas importantes para la defensa, para la protección de cada uno de los diablos. Este, pero además tú vas viendo el desarrollo de los diablos danzantes en tu pueblo y cuando tú vas creciendo, lo primero que tú piensas es en qué momento voy a pertenecer a los diablos danzantes de mi pueblo. Yo sé, cada vez que pasaba la manifestación de los diablos, como nosotros no teníamos televisión en aquel momento, entonces los juegos que uno hacía era después que pasaban los diablos, entonces uno jugaba a los diablos. Si pasabas a Juan Bautista, uno de niños jugaba hacia su velorio de niños y así pues te vas llenando de esa tradición. Vas aprendiendo de lo que vas viendo, de lo que se va desarrollando en tu pueblo y que tú, bueno, con tu juego vas aprendiendo. Y llega el momento en que, bueno, ya de verdad pertenece a los diablos. En realidad en los pueblos la manifestación se va transmitiendo de generación en generación. Los niños van viendo a los adultos y van aprendiendo y lo van desarrollando. Además con todo el paquete, porque no solamente la danza, el movimiento, sino la representación, bien sea religiosa, entonces ya lo va asumiendo desde muy pequeño. Y aquí vale algo bien importante, lo que tú decías con respecto a que si está en el sistema educativo, ¿sí? Es que si vemos el sistema educativo, no la manera formal, porque no está dentro del sistema formal, no está en un plan de estudio, pero definitivamente, ¿sí? En cualquiera de las diabladas es parte del proceso educativo del pueblo, de la comunidad. Inclusive, hace rato que estábamos conversando sobre Turiamo, ¿cómo Turiamo ha conservado todavía hoy, a pesar del destierro, cómo han conservado? Porque es una cuestión generacional bastante. ¿Cuál es el gentilicio de la gente de Turiamo? Turiamero. Turiamero. Pero ¿sabes que los gentilicios, el término ero, era despectivo? A ellos no les gusta que sea ero, sino ense. Turiamense. Ah, turiamense. O catense. Sí, sí. Ok. O sea, el ero y el eño eran despectivos. Entonces, se hacían ya mariense. En un mariense. Como también importante, presentar al artista que nos corresponde ahora. Continuamos con este hermoso clima en el estado de Alagua y es momento de presentar a una agrupación exponente de parranda, fundada hace 25 años por Antonio Torrealba y Alexis Campelo. La parranda Semillero Juvenil ha participado en diferentes festivales a nivel nacional y se encarga de dictar talleres de parranda central en las escuelas y liceos del estado de Alagua. Adelante, la parranda Semillero Juvenil. La parranda Vamos a cantarle con toda alegría, vamos a cantarle con toda alegría. Viva Venezuela, mi patria querida. La parranda Viva Venezuela, mi patria querida. Los pueblos costeños, regió Garagüeña, nos brindan a todos, parranda costeña, nos brindan a todos, parranda costeña, los pueblos aragüeños, regió Garagüeña. La parranda La parranda canta y alegra su vida. Viva Venezuela, mi patria querida. Y felicitamos a los diablos danzantes, es un patrimonio muy significante. Y felicitamos a los diablos danzantes. La parranda La parranda canta y alegra su vida. Viva Venezuela, mi patria querida. En esta velada En esta velada, la nota especial. En la que nos brinda el coro por central. En la que nos brinda el coro por central. En esta velada, la nota especial. La parranda La parranda canta y alegra su vida. Viva Venezuela, mi patria querida. Viva Venezuela, con nuestro pocón. A donde se imputa nuestra tradición. Viva Venezuela, con nuestro pocón. La parranda canta y alegra su vida. Viva Venezuela, mi patria querida. Viva Venezuela, mi patria querida. Dedico mi verso con mucha premura. A los dirigentes de nuestra cultura. A los dirigentes de nuestra cultura. Dedico mi verso con mucha premura. La parranda canta y alegra su vida. Viva Venezuela, mi patria querida. Grumbo femenino, que a mí me motiva. En mi etapa narcoa se encuentra la diva. Para Enrique mira, Ricardo va a danzarte. Este es mi parranda, una obra de arte. La parranda canta y alegra su vida. Viva Venezuela, mi patria querida. Viva Venezuela, mi patria querida. Choroní, ellos además dictan talleres donde se enseña lo que es la fulía, los golpes de tambor, los cantos de sirena, la parranda y el sangueo. Con ustedes, Choroní Son. En nombre de Dios comienzo. De Dios comienzo porque no había comenzado. Porque el negro se me ha ido, se me ha ido con una negra de chuao. No lloro porque se me ha ido, porque se me ha ido, sino porque ha regresado. Cuando el novio a ti te deja, a ti te deja que te ganas de llorar. Mientras que no llegue alguien, a entusiasmarte invitándote a bailar. Y cuando salgo de la fiesta, salgo gritando, ya me volví a enamorar. Nadie se muere de amor, ninguno se muere de amor. La gente sufre, llora y pelea, pero nadie se muere de amor. La gente sufre, llora y pelea, pero nadie se muere de amor. Negro, si te quieres ir, si quieres ir, no te voy a detener. Porque yo sé que algún día, aquí a mis brazos, negro, tienes que volver. Y cuando vengas llorando, negro querido, mira, te perdonaré. Nadie se muere de amor, ninguno se muere de amor. La gente sufre, llora y pelea, pero nadie se muere de amor. Por ahí dice un refrán, es muy sincero y guarda con lo que digo. Nadie se muere de amor, te lo repito, si me olvidas yo te olvido. Nadie se muere de amor, ninguno se muere de amor, la gente sufre, llora y pelea, pero nadie se muere de amor. La gente sufre, llora y pelea, pero nadie se muere de amor. La gente sufre, llora y pelea, pero nadie se muere de amor. La gente sufre, llora y pelea, pero nadie se muere de amor. La gente sufre, llora y pelea, pero nadie se muere de amor. Distinguidos amigos, viva Venezuela, mi patria querida. continúa desde el estado de Aragua, mostrando su riqueza y diversidad cultural. Vamos seguidamente al segmento de artesanía, y son las manos prodigiosas de Norens Busquets Hernández, quien tiene a bien de pasearnos por la fabricación y todo el desenvolvimiento en piezas. Ella destaca la identidad indígena. Apreciamos. Soy Norens Busquets, vengo de Choroní, estado de Aragua, soy artesana desde hace 45 años, he trabajado diferentes rubros, diferentes disciplinas dentro de la artesanía. Empecé con cuero, trabajé muchos años con cuero, pero luego incursioné en el mundo de los metales y me enamoré de una técnica en especial, dentro del calado, el vaciado, la orfebrería, hay muchas técnicas dentro de los metales, pero hay una en especial, que es esta, es el grabado sobre metales. Entonces, como nosotros somos artesanos, los artesanos tenemos la obligación, como hecho cultural, de darle identidad a nuestro trabajo, porque si no, como le decimos a un cliente, al público, a un turista, que estás comprando artesanía venezolana, si no tiene identidad. Entonces yo me fui por el lado de los petroglifos, me dediqué a investigar, a estudiar y a plasmar en mi trabajo petroglifos venezolanos, para darle esa carga cultural, para darle identidad a nuestro trabajo. Entonces también, bueno, he sido maestra de muchos artesanos, dentro de ellos está una, que es esta persona, que es mi hija, y también le plasma los petroglifos y trabaja con moriche, y hace una fusión entre esos dos materiales, esos dos materiales, y crea estas obras muy bonitas, hechas artesanalmente y con carga cultural también. Bien, tengo 38 años dedicada a esta técnica, que es el grabado sobre metales. Esta técnica llegó a Venezuela en los años 1800 con Guzmán Blanco, cuando trajeron los primeros grabados, que eran sobre papel. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta pieza? Es como el cliché, como el original, para hacer muchos grabados sobre papel. Pero que, ahora, hoy en día, lo convertimos en una joya, en un adorno utilitario, en una pieza utilitaria, en un adorno, puede ser un reconocimiento, puede ser una placa. Se pueden hacer infinidad de cosas con esta técnica. Y consiste en que, sobre una plancha de metal, en este caso es bronce, hacemos un dibujo, ese dibujo lo cubrimos con una pintura a base de asfalto, o algún vinil que bloquee la acción corrosiva que va a ser el ácido en el que lo vamos a introducir. Una vez que el ácido hizo su trabajo sobre el metal no bloqueado por el aislante que le pusimos, lo retiramos y queda el dibujo hecho en alto relieve. Pero, yo quise avanzar un poco más sobre esa técnica y para que el dibujo resaltara más aún, entonces le creo una oxidación y una pátina y eso lo logro con la acción del sol y el sereno. Para que el dibujo, para que el arte que hice resalte sobre esa pátina. Luego viene el proceso de acabado. Hay que limar, hay que retirar la pintura, hay que limar, lijar, hay que pulir. Y luego, finalmente, se hace la pieza que uno quiera hacer. Esta, por ejemplo, es una libélula que hice para una hebilla de una correa. Está en proceso. Y, como siempre, esto es un petroglifo porque siempre me gusta hacer esa técnica y plasmar esos petroglifos sobre mi trabajo. Estamos en un momento donde la tecnología nos está absorbiendo. Nada nos cuesta desprendernos un poco de esa tecnología y dedicarle un poco de tiempo a hacer una artesanía. sentirás que te estás llenando, que te estás llenando de algo muy productivo, que estás haciendo algo con tus manos, que estás desarrollando tu creatividad y, de hecho, y de paso, estás haciendo un objeto con sentido y con propósito. A pesar de que somos artesanos contemporáneos, debemos darle una carga cultural a nuestro trabajo. Me encantó estar con ustedes. Mi nombre es Norens Busquets, se lo repito, y mis redes son arroba Norens Piso Arte. Estoy a la orden en Choroní. En estos aplausos y en la pantalla de su televisor, acaban de apreciar al segmento de artesanía. Vamos seguidamente a continuar en el escenario de Viva Venezuela, mi patria querida. Anda en su garganta la gloria que tiene la cultura andante del territorio aragüeño. Y como estamos en la mágica tierra de Aragua, su capital, Maracay. No podía faltar su figura representativa. La máxima expresión que tiene la cultura del territorio del Estado de Aragua está en su garganta. Con ustedes, Francisco Pacheco y Cantos de Sirena. Disfruten. Llegó San Juan a esta casa, llegó San Juan a esta casa que la hizo con el tiempo. Lo que la hizo con el tiempo y le quedó tan bonita. Ay, que se parece a su templo. Los ojitos de Bautista, ay, los ojitos de Bautista son tan lindos, son tan bellos. Son tan lindos, son tan bellos. Yo no quiero que ellos lloren. Ay, yo vengo a llorar por ellos, mi Juan. Cómo quieres que yo vaya, cómo quieres que yo vaya de penitencia al calvario. De penitencia al calvario, de rodillas por el suelo. Ay, siendo el camino tan largo. Ningún santo ha merecido, ay, ningún santo ha merecido lo que mereció San Juan. Ay, lo que mereció San Juan, que Cristo como lo quería. Ay, lo puso de capitán. Ay, Dios. No cantó la despedida. Ay, no cantó la despedida. Porque esto no se usa más. Lo, hey. Porque esto no se usa más. ¿Quién se le despide cantando, Juan? Hay más que despedido, Juan. Ay, Dios. El mágico encanto que tiene la tierra aragüeña. Toda su geografía, toda su variante cultural se pone de manifiesto en la pantalla de su televisor. Que sábado a sábado está, viva Venezuela, mi patria querida. De Villa de Cura. Esa diversidad cultural que lo vio nacer para ejecutar una variante que tiene el joropo venezolano como lo es el joropo central. Con ustedes, Robertico Rodríguez y el tema Me Enamoré. Disfruten. Que he conocido una dama en un baile de joropo. Que he conocido una dama en un baile de joropo. Que he conocido una dama en un baile de joropo. Que una muchacha bonita yo sé que a mi lado está. Mami, mami, te estoy enamorando, te estoy enamorando, me lo voy a negar. Que una muchacha bonita yo sé que a mi lado está. Y esa mujer yo la quiero, con todo mi corazón Y esa mujer yo la quiero, con todo mi corazón Que me dame tu impasión, que me dame tu impasión Que me dame tu impasión, que ya estoy enamorado Mujer hermosa, que me dame tu impasión, que me dame tu impasión Que ya estoy enamorado, mami Te estoy enamorando, te estoy enamorando Yo lo voy a negar, de una muchacha bonita Yo sé que a mi la vez está, mami, mami Te estoy enamorando, te estoy enamorando Yo lo voy a negar, de una muchacha bonita Yo sé que a mi la vez está Y esa mujer yo la quiero, con todo mi penecí Y esa mujer yo la quiero, con todo mi penecí Como vivo enamorado, como vivo enamorado Como vivo enamorado, porque me dejas así Mujer hermosa, como vivo enamorado Como vivo enamorado, porque me dejas así Mami, te estoy enamorando, te estoy enamorando Yo lo voy a negar, de una muchacha bonita Yo sé que a mi la vez está Mami, mami, te estoy enamorando Te estoy enamorando, te estoy enamorando Yo lo voy a negar, de una muchacha bonita Yo sé que a mi la vez está Por eso mi corazón, me llora desesperado Por eso mi corazón, me llora desesperado Por esta mujer bonita Por esta mujer bonita Por esta mujer bonita Ay, que se fue de mi lado Mujer hermosa Por esta mujer bonita Por esta mujer bonita Ay, que se fue de mi lado Mami, te estoy enamorando, te estoy enamorando Y como ya le ganas de una muchacha bonita yo sé que a mí la dejas Excelente el trabajo en el arpa de Robertico Rodríguez, bellísima ejecución Y bueno, vamos a hablar también en concreto de lo que es el movimiento cultural en todo el Estado de Aragua Y para eso, bueno, el profe César Liendo, cantautor, director coral, novio de la madrina también Háblenos un poquito, profe Mira, yo creo que es muy, muy importante lo que se está haciendo ahora con Venezuela, mi patria querida Que este arranque está bien interesante Pero no podemos olvidarnos de que hay otra serie de manifestaciones importantes Y que hay que visualizarlas de alguna manera Como por ejemplo, aquí en Aragua, que es bien extenso y bien rico el movimiento cultural El movimiento artístico cultural Porque tenemos pintores, tenemos cuentas, cuentos, con un auge bien importante como son los poetas Un hervidero O sea, ahí hay todo un movimiento importante que de alguna manera hay que empezar a visualizarlo Es que es muy importante porque mira, dentro de un proceso como el que estamos queriendo llevar adelante Un proceso distinto Este... De inclusión De inclusión El movimiento artístico y cultural, sobre todo de manifestación de los pueblos es muy importante Porque nos da identidad, nos da arraigo De alguna manera, como un cierto grado de frustración allí Porque no puedes mostrar todo lo que hay en un Estado Por lo menos nosotros veníamos de grabar por lo menos en el Estado Lara Imagínate la cantidad de manifestaciones que hay en el Estado Lara Son dos horas de programa por cada Estado No puedes mostrarlo todo Entonces, bueno, celebramos también que sigamos haciendo otras temporadas de Viva Venezuela Mi patria querida Para meternos un poco más allí en la fibra Meternos más en los pueblos, ¿no? Y poder encontrar más Por algo se empieza, ¿no? Y otra cosa importante es que cuando comienza la misión Las primeras reuniones El planteamiento era solamente representar la parte musical y la parte dancística venezolana En todas esas series de reuniones se fue ampliando todo este parámetro de manifestaciones que hay en Venezuela Y hoy por hoy, la misión Viva Venezuela Mi Patria Querida Abarca todo lo que tiene que ver el ámbito de la cultura venezolana La artesanía La gastronomía La gastronomía La poesía La música La danza El restaurario El que fabrica los instrumentos Todo, todo, todo lo que tiene que ver con la cultura venezolana Está enmarcado dentro de lo que es la misión Viva Venezuela Mi Patria Querida Bueno, y como usted lo acaba de decir, Francisco Este, qué mejor manera de nosotros cerrar el programa Que con lo que tú acabas de decir Yo muy agradecido, por lo menos Ha sido un honor para mí compartir con ustedes tres Este, con el profe César Liendo Contigo, Francisco Y con Mauricio Maracara Por ahí te están diciendo Malacara Maracara 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 son otros Eso de Maracara tiene que ver con Maracay Maracay Maracara es un apellido que precisamente viene de Malacara, chicos De Malacara Y se cambia choroní Lo importante es que hay un paso bien importante que se está dando Y que lo podamos continuar Así es Por algo que comience Y como dicen por ahí, si San Juan lo tiene San Juan Entonces nosotros nos despedimos del podcast A ver, qué nos tiene Pancho Ávila Adelante Estos aplausos Indican que estamos llegando al final De la programación correspondiente al día de hoy Nos hemos sumergido En la diversidad cultural Que tiene todo el territorio aragüeño Viva Venezuela, mi patria querida Ha estado presente en el Estado Aragua Recordemos que Venezuela es mucho más que un país Es un tesoro de tradiciones Talentos y paisajes inigualables Esperamos que se hayan sumergido en la vibrante pasión Que nos define como venezolanos Siempre hay un motivo para sonreír y para sentirnos orgullosos de nuestra patria La patria venezolana y sobre todo el territorio aragüeño Toda su costa, la parte llanera, el sur del Estado Aragua Se ha estado presente en el programa de hoy Vamos al escenario con el cálido ritmo Que tiene Macuaya Como Maracay no hay Tiene ríos y montaña Una de grandes toreros Playa para intentar Como Maracay no hay Tiene ríos y montaña Una de grandes toreros Y playa para cantar Tiene muchas casas bellas Que se pueden contemplar Como la Plaza Bolívar Y su huella catalán Tiene muchas cosas bellas Que se pueden contemplar Como la Plaza Bolívar Y su huella catalán Como Maracay no hay Tiene ríos y montaña Una de grandes toreros Y playa para cantar Como Maracay no hay Tiene ríos y montaña Una de grandes toreros Y playa para cantar Cuando voy por la CELICIA Y veo al TORO MAYOR Se me viene a la memoria De este gran CESARGUIRÓN Cuando voy por la CELICIA Y veo al TORO MAYOR Se me viene a la memoria De este gran CESARGUIRÓN Como Maracay no hay Tiene ríos y montaña Una de grandes toreros Y playa para cantar Como Maracay no hay Tiene ríos y montaña Una de grandes toreros Y playa para cantar El famoso barrio Alcalme El paseo La Esperanza Del bonito Cali canto Y su bella maestra El famoso barrio Alcalme El paseo La Esperanza Del bonito Cali canto Y su bella maestra Como Maracay no hay Tiene ríos y montaña Una de grandes toreros Y playa para cantar Como Maracay no hay Tiene ríos y montaña Una de grandes toreros Y playa para cantar Se encuentra con el milagro Un barrio lindo y chiquito Tiene ríos y montaña Una de grandes toreros Y playa para cantar Como Maracay no hay Tiene ríos y montaña Una de grandes toreros Y playa para cantar Y ya con esta me despido Y ya con esta me despido Pues me tengo que marchar Y antes de irme les digo Viva la gran Maracay Y ya con esta me despido Pues me tengo que marchar Y antes de irme les digo Viva la gran Maracay Como Maracay no hay Tiene ríos y montaña Una de grandes toreros Y playa para cantar Tiene ríos y montaña Tiene ríos y montaña En colorี่ el milagro Y ya con esta me despido Y ya con esta me despido En seconda me despido La gran Maracay Y ya con esta me despido Y ya con esta me despido Y ya con esta me despido Con esta me despido Y ya con esta me despido Tiene ríos y montaña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.